Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este canal donde siempre te comparto información importante para tu vida diaria. Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo lo que estaré compartiendo y si te gusta este vídeo dale un like y compártelo. En este vídeo conoceremos más a profundidad cuáles son los colores que más favorecen a las pieles morenas. Hablaremos un poco de la teoría del color, analizaremos los colores y juntas crearemos algunas combinaciones que te harán lucir espectacular. Si eres de piel morena y estás buscando realzar tu belleza natural con la ropa adecuada, este vídeo es para ti. Así que quédate hasta el final. Y si deseas conocer más sobre los colores que mejor van a las pieles morenas, tanto en prendas como en tintes, te dejaré los enlaces en la caja de descripciones. El primer paso para construir un estilo auténtico es conocernos de nosotras mismas y para ello nuestra test es el punto de partida que nos permite reunir los elementos necesarios para identificar los colores que más nos favorecen. La teoría del color es amplia y cuando lo aplicamos correctamente los resultados resultan ser muy favorecedores. De ahí la importancia de realizarnos una prueba de color, la cual consiste en colocar alrededor de nuestro rostro una serie de paños de diferentes colores. El objetivo es identificar cuáles son los colores que más nos favorecen, pues encontrar los tonos correctos puede transformar tu experiencia de manera increíble. La teoría del color estudia las combinaciones cromáticas que crean una armonía visual a través de nuestras prendas y accesorios. Aunque generalmente elegimos prendas que nos hacen sentir más cómodas, no está de más hablar de reglas de moda. Estas reglas nos permiten sacarle mayor provecho a nuestras prendas y además nos ayudarán a comprar de manera consciente y a darle más vida a nuestra imagen. Ahora nos centraremos en los colores que realmente resaltan la belleza de la piel morena. Veremos algunos tonos cálidos con matices tierra como el beige, terracota, el café, hasta verdes, rojos y amarillos. Estos colores complementan y realzan la tez cálida de las pieles morenas. Son una excelente opción para un look elegante y sofisticado. Tenemos la gama de los verdes profundos como el verde esmeralda y el verde oliva que son perfectos para ofrecer un toque de sofisticación. Estas tonalidades aportan profundidad, frescura y son ideales para llevarlos en prendas superiores como blusas, vestidos y chaquetas. El amarillo quemado es un color vibrante que brinda calidez a la piel morena y que resalta maravillosamente las facciones del rostro. Es perfecto para crear estilismos elegantes ya sea para el trabajo o para ocasiones especiales como bodas civiles. Los rojos como el borgoña y el granate son ideales para hacer una declaración de estilismo. Estos tonos intensos aportan energía y elegancia. Son perfectos para eventos en donde quieras resaltar. En cuanto a los colores neutros, el negro y el gris son siempre versátiles, elegantes y son la base ideal para un armario cápsula y permiten crear una gran variedad de combinaciones. En cuanto al blanco, es más favorecedor optar por un matiz más crudo para evitar que opaque las facciones. Recuerda que los tonos pálidos pueden desentonar, por lo que es mejor buscar colores que ofrezcan una armonía completa con la piel morena. Y si deseas conocer más acerca de los colores neutros, al final de este vídeo te presentaré cuáles son y cómo puedes combinarlos. Ahora vamos a desglosar con más detalle cada uno de estos colores. Primero tenemos los verdes profundos. El verde es uno de los colores más favorecedores para pieles cálidas. Tonalidades como el verde oliva, verde militar, verde esmeralda y verde bosque pueden realzar maravillosamente tu piel morena. Lo ideal es llevarlos en prendas superiores como blusas, vestidos y chaquetas. El amarillo quemado es otro color fabuloso. Este tono muy parecido al mostaza brinda luminosidad y sofisticación. Es un color que refleja poder y seguridad. Es ideal para estimismos elegantes y para ocasiones más formales. El borgoña y el granate son colores que favorecen mucho a las pieles morenas. Puedes llevarlos en un estilo monocolor o crear hermosas combinaciones para ocasiones especiales. Tenemos también el café, es otra tonalidad que luce increíble en pieles morenas. Es un color que transmite tranquilidad, fuerza y carácter. Puedes llevarlo en conjuntos completos o usarlo como un color base y combinarlo con tonos más vibrantes para un look llamativo y más atractivo. Y no olvidemos el naranja, aparte de estar en tendencia, es un color muy favorecedor para las pieles morenas. Tiene la capacidad de crear looks llamativos y mucho esfuerzo, aportando calidez y es perfecto tanto para conjuntos formales como informales. Vamos a conocer los tonos neutros, que estos son como un comodín que nos sirven para complementar nuestro guardarropa. Los tonos neutros son una gama de colores que nunca fallan y los puedes llevar en cualquier temporada y combinarlos con la mayoría de los colores. ¿Y cuáles son esos tonos neutros? Son los clásicos blanco, negro, beige y gris en sus diferentes variaciones. Muy bien, tenemos el blanco y el beige, que son colores que nos brindan brillo y se recomiendan utilizarlos más cerca del rostro. Puedes lucirlo ya sea en unos accesorios como aretes, collar, puede ser en una blusa blanca, en un vestido blanco. Y antes de continuar te comento que no es necesario que adquieras todos los colores que vamos a ver aquí. Simplemente aprovecha todo lo que tienes en tu guardarropa para que vayas haciendo las combinaciones correctas y eligiendo los colores más apropiados para tu tono de piel. Ahora tenemos el color negro, que puedes usarlo con mucha confianza, pero es muy importante que no sea tu único recurso, que no vistas monocromáticamente, que no sea blusa, falda o pantalón negro, que no te veas en un solo color. Puedes utilizarlo en una prenda, ya sea en un chaleco, en un blazer, en un vestido, puede ser una blusa, pero es importante que lo complementes con otros colores. Recuerda que este color es un complemento para tu vestuario. Ahora pasamos al gris. El gris es uno de los tonos más elegantes, pero de preferencia utiliza un gris fuerte. Puedes marcar la diferencia en tu look utilizándolo ya sea en un blazer, en un vestido, puede ser en una blusa y en cuanto a los accesorios, de preferencia inclínate por estos que son en tonos platas. Puede ser un collar, puede ser unos aretes. En resumen, los tonos cálidos, fríos y neutros pueden realzar tu piel morena de maneras maravillosas. Encuentra el equilibrio que refleja tu personalidad y que te haga sentir increíble y más segura. Ahora coméntanos cuál es el color con el que te sientes más identificada. Si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte para no perderte todo lo que estaré compartiendo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.